Hola, hoy quiero que reflexionemos. Tengo la estima abollada. Leí en ciertos trabajos que hay lugares donde si a una persona la bajan de categoría, se termina yendo. Siente una herida su narcisismo que no lo tolera, no lo soporta. Hay personas que piensan en su psiquismo en términos de arriba y abajo. Yo estaba abajo, ahora estoy acá arriba. Me ascendieron en tal título o en tal cargo. Me siento mejor. Y si estaba acá y ahora estoy acá, me siento peor. Es decir, que los que están acá valen más y los que están acá se sienten que valen menos. Porque armamos categorías ficticias. No vale el que está acá ni vale el que está acá. No vale el que ascendió en tal sector o el que descendió. Otra manera de autoengaño en la estima son los objetos. Me compré esto. Ahora me siento mejor. Este objeto es una extensión de mi estima. Ahora me compré este marcador que sale fortuna. Muy poquita gente la puede tener. Como muy poca gente lo puede tener, entonces me siento que mejor. Y algunos van más allá y revisten a los objetos, un auto, un reloj, no importa lo que fuese, de poder. Tengo este marcador, este reloj que me hace sentir fuerte, poderoso. No es ni las categorías ni los objetos los que le dan sentido a nuestra estima. Justamente cuando uno se deshace, se desarma de estas categorías, es que entonces puede comprobar y experimentar que valemos por lo que somos y no por lo que hacemos o por lo que tenemos. Uno entonces es libre para llevarse bien, valorar a todo el mundo y sentirse bien consigo mismo. Espero que les sirva.